Hola, hola, Lontué querido, ¿cómo estamos? Estamos aquí en el estadio de Lontué. Estamos con este amistoso que se va a llevar acá hoy día, con el DT de... De Curepto. De Curepto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge Núñez. Cuéntenos, don Jorge, ¿cómo va el plantel a esta hora? Bueno, nosotros estamos en un proceso de preparación. Por primera vez la comunidad de Lontué, o sea, de Lontué, de Curepto, van a participar en un regional a nivel de selección. Y yo tuve la inquietud en la comuna porque veía que había niñas que juegan, o sea, algunas tienen potencial, otras no, es como... Como toda la formación al principio. Es formación, esto es formativo. Y tenía la inquietud y por ahí el municipio los apoyó en esto, porque este es un taller municipal, hemos trabajado siempre como taller, y este año de la asociación me hablaron si teníamos la disponibilidad de representar a la comuna de Curepto en el regional, a nivel de selección. Así que estamos en eso, estamos trabajando, trabajo con nuestro profesor, a nivel de municipalidad. La MUNI lo apoya bastante a nosotros en ese sentido, pasan canchas, locomoción, lo apoyan con equipo, y vamos a ver cómo es el apoyo de la asociación, ahora que nosotros estamos recién en esto con la asociación. Estás empezando ahí. Sí, así que estamos, vamos a ver qué pasa. Primera vez que salimos de nuestro confort, para allá jugamos siempre con los mismos equipos de ahí, de la huerta, hacia abajo. De la zona. Allá andamos bien, pero ya salimos de nuestra zona de confort y vamos a ver ahora cómo es la realidad para nosotros, para la chiquita también. En el exterior, ¿no? Claro, para allá es nuevo esto, salir de la comuna, hemos ido a los LOL, también lo ha ido bien, pero, y equipos que yo conozco, porque yo soy de Ralcagua, de Machalí. Pero acá veo que el equipo son más besaditos, veo que hay gente, o sea, que uno ha visto jugando a otro nivel, nivel competitivo, así que vamos a ver qué pasa. ¿Cómo van? Y esto sirve. Sí, sirve, 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 todo esto sirve. Es como dijo Berizo. Exactamente. Oiga, el frontal que tiene usted acá, ¿es solamente de la zona y de...? ¿O hay personas de afuera? No, yo tengo gente de Curepto, de Gualañé, de Licantén, hasta de la Huerta, porque es la única asociación que va a participar en el regional. Entonces, yo empecé a invitar chiquillas y de ahí he llegado a hacer el plantel que tengo. O sea, igual, porque nosotros somos... El Curepto es corto, o sea, hay siete, ocho jugadoras, más que eso no había. Y llegué buscando jugadoras... Porque allá, al final, en la asociación es como que se fusiona. La de Curepto tiene dos equipos, la Huerta tiene dos equipos, el Chico tiene tres equipos, entonces participan como en un conjunto. Así que, y las mujeres es lo mismo, así que yo empecé a buscar, de hecho, es la primera inscripción de todas las niñas, este año, tienen que inscribirse, ya tenemos las fichas hechas, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo nos van estos. Quiero competir, es la idea. No quiero participar, se lo he conversado a la chiquilla, allí también se tienen fe, pero ahora vamos a ver cómo andamos acá, y esto lo sirve, porque a ver cómo vamos a mandar más adelante, cuáles son nuestras falencias, y ver las chiquillas, un nivel que están. Perfecto. Así que, muy amable don Jorge, también mandaron un saludo a Villa Seca, tenemos unos amigos por allá, en la radio Mustafá, así que, nada, don Jorge, éxito, y que les vaya muy bien hoy día, en este partido amistoso. Ya pues, se agradece también la invitación al profe de acá, y ojalá después vayan a la Huerta, pues, para que sea, y que las chiquillas se muestren también, y que salgan de su confort, y ver cómo andamos. Así que, muchas gracias, y ojalá los vaya bien. Éxito. Hola, hola, estamos acá con parte del equipo, que va a jugar hoy día con Lontué, este amistoso acá en el estadio de Lontué. Nombre, puesto, y cómo se siente acá. Bueno, mi nombre es Marta Correa, y juego, un poquito ahí de central, voy a ir del juego del medio hacia arriba. Y la verdad es que, no sé, pero es una experiencia nueva, porque es un lugar nuevo para nosotros. Jugamos siempre dentro de la comuna, y salir ahora, se siente bien, inclusive de la lluvia, que se juegue igual. De local, siempre juegan de local. Siempre estamos jugando en la misma zona, entonces... Es bueno que salgan a competir hacia afuera. No, la verdad, este guiamos hace un buen rato ya, pero el equipo en sí es como una familia. Pasa algo y... Todas se apoyan. Todas se apoyan en conjunto. Perfecto. Entonces, el ambiente es bueno, los partidos igual son buenos, porque son hablados, y si pasa algo, igual dentro o afuera, siempre se está conversando. Se arregla y se conversa. Sí. Una vez que nos encontramos con este equipo, y esperamos, como experiencia más que nada, no importando los resultados, pero salir a jugar afuera, y ya es una experiencia. Una experiencia nueva. ¿Cuál es su nombre? Marta. Ya Martita. Entonces, para lo que tú he querido, estuvimos con Marta, que es parte del equipo de Corecto. Camarógrafo, estrella, Beatrito. Hoy estamos con Don Cristian, que es parte importante del equipo de Lontue, así que nos va a dar unas palabritas en este momento. ¿Cómo está Don Cristian? Bien, bien. Aquí ya enfrentando nuestro cuarto amistoso, hoy nos va a enfrentar una escuela de fútbol de Curepto, que es una escuela municipal, que he tenido muy buenas referencias de ellos, andan súper bien, así que va a ser un lindo partido, un gran rival, así que esperemos que la selección pueda mostrar lo que hemos trabajado hasta el momento. Perfecto, las niñas nos contaban que es su primer partido en el exterior, digamos, de Curepto, así que ellas también están con esa inquietud. Ah, no lo sabía. Claro, su inquietud de salir a jugar con equipos de afuera. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la verdad es que es muy complejo encontrar rivales de equipos femeninos, entonces hay muchas niñas que juegan, que juegan partidos amistosos, juegan en las canchas sintéticas, se juntan, pero hay muy pocas instancias de equipos oficiales que se dediquen, digamos, a entrenar a las niñas, a hacer partidos, a meterlas a liga, porque tampoco hay muchas ligas, entonces es muy, muy complejo, de hecho, es un problema que hemos enfrentado nosotros como selección también. Perfecto. Ya puedes hacer ya las palabritas, no le quitamos más tiempo a don Cristian. Muchas gracias. Y que nos vaya bien, ya pues. Perfecto. Agradecido siempre por la cobertura que nos ha dado. Gracias. Gracias. ¿Qué tal de cumpleaños? ¿Hay alguien de cumpleaños? ¿Quién tal de cumpleaños? ¿Feliz cumpleaños? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Natalia. Natalia, ya. Perfecto. Feliz cumpleaños. ¿Vamos ganando? Ahora vamos ganando 4-1. Este partido se va a jugar en 3 tiempos de 20 minutos, creo que son. Y ahora viene el último tercer tiempo y... El desenlace. El desenlace, pero bueno. Lo importante es que todas las chicas jueguen, que ese es el deseo nuestro. Y ya para otra oportunidad, cuando haya un partido, porque tenemos algunos planes de hacer alguna competencia a nivel provincial acá, porque pretendemos hacer un cuadrangular de fútbol femenino, y poder más abiertamente informarle a la comunidad de que para que ellos apoyen a estas chicas y podamos tener una buena tarde deportiva femenina, que es lo que pretendemos hacer más adelante. Perfecto, profe Juan Carlos Muñoz. Nos da mucho éxito y que les vaya bien con la competencia. Bueno, muchas gracias por sus deseos y también quiero hacer por intermedio de su Facebook a la comunidad de Lontoé, que nos apoye. Estamos también trabajando con una selección juvenil sub-17 y una selección adulta. La selección adulta, si el tiempo nos acompaña, el viernes a las 20 horas tendría un partido acá de entrenamiento contra la selección adulta de Molina. Y ya la próxima semana estaríamos jugando con la selección juvenil también algún partido. Los deseos es que Lontoé retome su posición a nivel regional y con la selección juvenil queremos volver a repetir lo logrado con la selección sub-15 el año pasado y volver a campeonar en esa categoría. Y en alguna de las otras, bueno, si se nos viene un campeonato por delante, muy bienvenido sea. Así que, como les digo, vuelvo a hacer un llamado por su Facebook a la comunidad de Lontoé, que no se adormezca, que venga, participe. Estas niñas ustedes ven, juegan con lluvia, con frío, entrenan a veces con una neblina en la noche insoportable, pero ahí están, entrenando y sacrificándose por el pueblo de Lontoé. Perfecto, se ve muy bueno el equipo. Parece que ganó como 10, tanto, algo, una diferencia. Sí, este es el quinto partido ya que juega esta selección. El primer partido lo jugamos contra el club deportivo Quecheregua de Molina y ganamos 5-0. El segundo partido lo jugamos con Albi Rojo de Curicó y ganamos 4-0. El tercer partido fuimos a jugar con la selección de Río Claro a Río Claro en el estadio Cumpeo y empatamos a uno. Y el cuarto partido lo jugamos el sábado pasado, el 10 de mayo, no, el 13 de mayo creo que fue, el día ante la mamá, y le ganamos 10-1 a un equipo de Comalle. Y ahora este partido que lo vamos ganando 4-1 y ojalá lo terminamos ganando, que son los deseos para que nuestro pueblo se motive y se entusiasme con esta selección femenina. Perfecto, profe Juan Carlos, que estén muy bien. No, muchas gracias. Un saludo ahí para la gente de los entes a su cumpleaños también, a felicidades. Muchas gracias, agradecer el apoyo de la gente que vino a apoyarnos un día feriado. Así que agradecía, viene entregado el equipo en general, dimos el 100, pero tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando. Así que muchas gracias por los saludos y que estén muy bien. Gracias por apoyarnos. Felicidades. Hola, Lontoe, querido Lontoe. Mira, estamos aquí con la arquera de la selección femenina adulta. ¿Adulta le podemos llamar? ¿Cuál es tu nombre? Yocelyn. La Yocelyn, ah, hoy día. No, todos me conocen como Jo, en la selección. Ya, perfecto. ¿Cómo te sentiste hoy día en el partido? Creo que hoy día mejoramos bastante. Eso hablamos con el profe Luis que, o sea, no hicieron solo un gol a otra compañera porque nosotros tratamos de hacer siempre jugar tres tiempos para que cada una se pueda ver. y vean para pelearnos la titularidad. Entonces, todas jugamos la misma cantidad de minutos. En este caso jugamos todas 25 minutos. Y el profesor dijo que hemos avanzado bastante en lo que es la salida, en el juego, en la posición y sobre todo en la concentración. En general, han superado mucho el principio, ¿cierto? Exacto. Cuando empezaron. Oye, ¿han jugado otros partidos antes? Sí. Bueno, acá jugamos con Quechereguas, pero con Curicó Azul, que fueron como los primeros. Pero más importante yo creo que es con Río Claro, que empatamos uno allá, que fue un buen duelo y ahí se dieron como con un equipo más de peso. Y hoy día, ¿Curepto? Sí, no me equivoco. ¿Curepto? Sí, Curepto. También había varias niñas que jugaban harto. Y igual eso es bueno porque nos pide mejorar y el profe cambia la táctica porque nos exige más. Sí, pero no sacaron nada con jugas, con equipos que no tengan un nivel superior. No, las felicito mucho entonces. Jocelyn, que estén muy bien. Felicidades y que les vaya muy bien en la selección. Y saludame a otras compañeras, la Fernanda y la Soledad, la Peque, que la conocemos, que somos las tres arqueras que estamos representando a Lantue. Perfecto. Luis Cornejo que... Y nuestro hermoso profe que no aguanta mucho y no tiene mucha paciencia, don Luis. Ya, perfecto. Que estén bien. Ya. Eso fue para Lantue, querido Lantue. Ya, estamos para Lantue, querido Lantue, con una jugadora más del equipo de la selección. Así que vamos a saber quién es y en qué puesto juego. Hola. Soy Valentina Pito y juego de delantera, centro-delantera. Pero en esta ocasión me tocó jugar de extremo izquierdo. Extremo izquierdo. Sí. O sea, las van probando. Estamos en la etapa de pruebas. Claro. Sí, para eso son estos partidos, para prepararnos que el objetivo que las chicas tienen, que el campeonato en septiembre. Perfecto. ¿Cómo te sentiste en el partido? Me sentí bien, me sentí cómoda, pero con ganas de haber hecho algo más. Hecho más, claro. Sí. Porque entraste en el segundo tiempo, en el tercer tiempo. Sí, fue poquito la que alcance a jugar, sí. ¿Ya tú juegas por algún equipo? Sí, juego por el Curicó Unido, la categoría sub-19. ¿Curicó Unido? Sí. Ya, o sea, ¿estás con un permiso aquí? Sí, estoy con un permiso del profesor. Perfecto. Oye, que les vaya muy bien entonces. ¿Cuál es tu nombre? Valentina Pito. ¿Valentina Pito? Pito, sí. Perfecto. Muchas gracias. Que estés bien. Igual. Ya, eso fue para Lontué, querido Lontué, a esta hora en el estadio de Lontué.